Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de las cuatro señoritas candidatas a Cholita Gironense. La bienvenida a todos ustedes, gracias por venir y participar de este programa informativo. Vamos a hacer que ustedes mismos se presenten ante la ciudadanía que los está observando. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera candidata. Por favor, el espacio es suyo. Licenciado Enel Peralta, público que nos observa por los diferentes medios de comunicación, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Guadalupe Romero Patiño, tengo 18 años, curso el tercer año de bachillerato en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. Y en esta noche tengo el orgullo de representar a mi linda comunidad de Santa Teresita. Muy bien, ella ha sido la señorita Guadalupe Romero, representante de la comunidad de Santa Teresita. Vamos de inmediato a ceder el micrófono a nuestra siguiente candidata. Bienvenida. Licenciado Enel Peralta, público televidente de este prestigioso medio de comunicación, tengan ustedes muy buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Miriam Yanet Chiñi Uguña, tengo 17 años de edad, estoy cursando el segundo año de bachillerato en la unidad educativa Monseñor Leonidas Proaña y orgullosamente represento a mi linda comunidad de Parcus Pampa. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a la señorita Miriam Chiñi, ella es la candidata representante de la comunidad de Parcus Pampa. Vamos a recibir en pantalla a nuestra siguiente candidata. Bienvenida, buenas noches. Señor periodista, distinguido público que nos observa a través de este prestigioso medio de comunicación, tengan todos ustedes una bendecida noche. Mi nombre es Evelyn Alexandra Pintado Paccha, tengo 16 años y estudio en la unidad educativa Alejandra Andrade Cordero y me complace enormemente el poder representar a la mujer campesina, aquella mujer que es fuerte pero también es frágil, aquella mujer que es dura de carácter pero sin embargo en sus labios siempre guarda palabras de dulzura. Con gran humildad represento a la mujer valiente de la comunidad Santa Marianita de la Cofradía. Gracias. Muy bien, gracias a la señorita Evelyn Pintado, representante de la comunidad de Santa Marianita. Y vamos con la cuarta candidata, ella va a ser quien se presente al igual que lo han hecho sus compañeras. Bienvenida, buenas noches. Licenciado Eloy Peralta, público que nos observa por los medios de comunicación, mi nombre es Marta Yesenia Chacha Tenezaca, tengo 22 años, culminé mis estudios de auxiliar de parvularia en el Instituto Consulting Ruf Ecuador y hoy orgullosamente represento a mi hermosa y bella comunidad de Pucaypa. Tierra hermosa, de bellos paisajes y páramos que nutren y vitalizan nuestros campos y sembríos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a la señorita Marta Chacha de la comunidad de Pucaypa. Representantes dignas de todas estas hermosas comunidades, de estos hermosos sitios, al igual que son la mayoría de todos los lugares que rodean a nuestro Cantón Girón. Ahora, señoritas, ¿qué es lo que les ha motivado ser candidatas a Cholita y qué van a hacer en caso de así ser? Le damos la bienvenida nuevamente a Guadalupe Romero. Mi principal motivación es de mi niña interior, que desde muy pequeña ha soñado con llegar a ser una digna representante de la belleza de la mujer campesina. Adicional, creo que todos tenemos un propósito en la vida y deseo poder prestar mi vocación de servicio ante mi comunidad y a mi bello Cantón Girón. Muy bien, gracias a Guadalupe por su respuesta. De inmediato cedemos el micrófono a Miriam Chinín. También le hacemos la misma consulta. ¿Qué le ha motivado a ser candidata a Cholita y qué hará en caso de serlo? Lo que a mí me motivó a ser candidata a Cholita Gironense es para rescatar nuestras culturas, tradiciones y costumbres gironenses. Si Dios me lo permite, a ser electa Cholita Gironense, trabajaré conjunto con la reina de Alcantón. Con María Alejandra. Con María Alejandra. Y para acción social de niños, jóvenes y adultos mayores. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Miriam. Vamos ahora a compartir la opinión que nos dará Evelyn Pintado. Bienvenida nuevamente. Lo que me motiva a participar en este magno evento es el poder representar a la mujer del área rural para que juntos con el GAT municipal, con María Alejandra primero, con el público gironense, podamos realizar grandes proyectos en el área social como también en el área productiva. De esta manera incentivamos el emprendimiento. Gracias. Muy bien, gracias a Evelyn. Vamos ahora a escuchar la respuesta que nos da Marta Chacha. Por favor, su intervención de inmediato. Mi motivo por el que me motiva a participar es representar orgullosamente a la mujer rural, identidad cultural de los pueblos, quien con esfuerzo y dedicación lleve el sustento a sus hogares. También representar a las abuelitas, a las bisabuelitas, que nosotros seamos un ejemplo a seguir para nuestra generación y también conjunto con todos los que conforman para llevar proyectos grandes que necesitamos de niños, jóvenes y adultos para tener un girón próspero. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a las respuestas de ustedes y para todos sus proyectos que son muy loables, que son muy buenos. Siempre pueden contar con este medio de comunicación para todo lo que sea posible, para todo lo que ustedes necesiten. El compadre segundo Vicente Bermeo les envía un saludo, dice un saludo a las bellas cholitas. Así es que les envía un saludo a todos ustedes. Bueno, finalmente una invitación para que les acompañe la comunidad, todo el pueblo de Girón, y quienes estarán a través de la pantalla de visión al sur y a Chira, siguiendo la transmisión. Nuevamente con Guadalupe. Girón, Patrimonio Cultural de la Nación. Celebra sus 199 años de cantonización. Invito a propios y extraños a ser partícipes de nuestras festividades, que se desarrollará en nuestro cantón, lleno de cultura y tradición. Muy bien, la bienvenida nuevamente a Miriam Shinin. Quiero hacer una cordial invitación a propios y extraños a que sean partícipes de nuestras hermosas festividades, en especial el día 18 de junio, ya que se hará la gran elección y proclamación de la nueva cholita jironense 2023. Y asimismo, contaremos con la participación de Paulina Tamayo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, gracias a Miriam. De inmediato pasamos con Evelyn. Hubo extensiva la invitación a propios y extraños a celebrar los 199 años de cantonización. Por todo lo alto como Girón se lo merece. Vengan a disfrutar la elección de la cholita jironense. No falten, les esperamos. Gracias. Muy bien, gracias a Evelyn Pintado. Y vamos también a escuchar la invitación que nos va a hacer la señorita Marta Chacha. Hacemos la cordial invitación para este 18 de junio a ser partícipe de la elección de la cholita en el Parque 25 de junio, que habrá un gran desfile a las 4 de la tarde y la proclamación será a las 6 de la tarde. Quedan cordial invitados propios y extraños. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a concluir. Gracias.